¡Hey! Buenas noches, buenas tardes, buenos días queridos todos y bienvenidos a este flash informativo. El flash informativo de hoy es sobre, no podemos llegar a llamarlo noticia, porque las cosas de Guinea Ecuatorial, la verdad, noticias no son, como decimos siempre aquí, será noticia cuando ocurra lo que no ocurre todos los días, ¿no? Bueno, dentro de ese contexto tenemos que venir a darle parte del huateque que tuvo el PDGE en Oyala, como sea que quieran llamarlo, ¿no? Es importante que hablemos de esto porque son los eventos donde gastan el dinero de todos. Un evento de esa envergadura supone movimiento de personas, eso significa que se va a tomar aviones, se va a tomar barcos, se va a coger coches, combustible, etcétera, ¿no? Mucho gasto, aparte del hotel que van a estar ahí, ese hotel se tiene que pagar. Aunque se ha construido con el dinero de todos, se supone que ese hotel tiene que facturar. Y si el hotel factura es porque efectivamente nos están facturando a todos otra vez. El dinero de todos construye el hotel y luego cuando van esta gente a celebrar su huateque, también vuelven a cobrarle al Estado, el Estado que somos todos. O sea que acabamos pagando todo dos, tres, cuatro veces. Por eso es importante saber cómo se gasta nuestro dinero. Vamos a empezar esto compartiendo con ustedes lo primero que hacen siempre en todas sus fiestas. Que ya saben ustedes que la dictadura de Teodoro Ben-Mambasogo está de luna de miel con la iglesia. Y todos sus eventos, hasta los yangués que no se hacen de días, empiezan por una misa. Escuchen atentamente, así les vamos comentando los pasos que llevó el huateque del PDGE, del movimiento de amigos de Obiang, que ahora mismo dicen que se van a convertir en otro tipo de organización. Nosotros solo les miramos. Escuchen atentamente y vean como siempre empezaron con la misa. Escuchen atentamente. El dirigente ecuatoineno, su excelencia Obiang Gueman Basoa y señora doña Constancia Mangueiro Obiang asisten a una multitudinaria misa de acción de gracia por motivo de la apertura del noveno fórum del Movimiento Amigos de Obiang que se conmemora esta vez en la octava provincia de nuestro país. A la conmemoración de estos santos oficios asistían personalidades como la figura de los presidentes de los órganes constitucionales. Primera ministra del Gobierno, viceprimer ministro primero, segundo y tercero ministro del Gobierno, cuerpos diplomáticos, senadores, parlamentarios y demás autoridades del país quienes han respondido presente a esta conmemoración que marcaba como el inicio de la ceremonia de este fórum del MAO 2023. Aunque tuviera una fe como para romper montañas, si no tengo amor, no soy nadie. El amor es paciente, es especial, el amor no es envidioso, ni busca paritar, no es orgulloso, ni actúa con majestad, no busca su interés, no se violeta, sino que deja atrás las ofertas. El monseñor Juan Domingo, quien en principio ha agradecido la iniciativa de la comisión por pensar primero en dar gracias al Todopoderoso. En este sentido, ha reseñado que este encuentro sobre la amistad es un gran reto en el contexto actual en el que el mundo está inverso en tantos conflictos y violencias. En este sentido, el pastor les ha invitado a promover una cultura de tranquilidad, ya que el MAO procesa humanismo, unidad y solidaridad. La idea central del humanismo es la excesiva dignidad del hombre y la mujer y su inmensa capacidad transformadora de haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios, resaltaba el hombre de Dios durante la humilidad. En las culturas negro-africanas o bandú, se procuraba la privacía de la comunidad en detrimento del individuo. Los sentimientos de amistad están inscritos en la naturaleza de cada hombre y de cada mujer. El MAO profesa humanismo. La idea central del humanismo es la excesiva dignidad del hombre y de la mujer y su inmensa capacidad transformadora de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. En este mismo sentido y tras estas palabras, el celebrante continuaba con el sermón invocando una plegaria a la hora de proceder al saludo de paz. El ofertorio y demás leitos cristianos ofrecidos durante la conmemoración de esta misa de acción y gracia. Finalizar a la misa, Juan Domingo Bequé ha expresado a sus excelencias y amigos un feliz desarrollo de las actividades de este noveno fórum del Movimiento Amigos de Oviano. Como ven ustedes, no podía faltar el ofertorio, el famoso ofertorio. Por eso la iglesia está de luna de miel con la dictadura de Teodoro Ben-Mambas. Cada vez que hacen de estas misas, el ofertorio es kilométrico y hay muchos sobres de dinero. Y el que celebra esta misa, pues se forra, tiene comida, tiene dinero, tiene de todo. Por eso se pelean los curas para celebrar estas misas. Eso nos ha dicho un cura. Vamos a seguir, vamos a seguir. Después de la misa, obviamente los amigos del gran amigo, Los amigos del gran amigo no pierden oportunidad para hacer la pelota. Después de la misa, digo, aprovecharon los micrófonos que estaban por ahí para hacer la pelota al gran amigo de ellos. Escuchen atentamente. Nuestro gran amigo, Bianca Mambasóa, en Bini tiene amigos sin límites. Todos nosotros somos sus amigos. En Bini hay MAO, Movimiento de Amigos de los Bianca, que son los mayores. También tenemos MAO Junior. Todos nosotros hemos acudido aquí en este evento, salvo los que se encuentran por situaciones de salud, que no podrían desplazarse de Bini hasta aquí. Pero todos nosotros hemos visto, hay voluntarios, a partir de los que están en las estructuras del MAO, a nivel del distrito, también ha habido participación de todos los amigos de Obiang, tantos jóvenes como mayores. El MAO es una estructura social, no política, es una estructura social que está inspirada en el comportamiento del gran amigo, que llaman Bazo. Entonces, la unidad, el humanismo y la solidaridad que marcan los fundamentos del MAO, en este tipo de eventos tenemos que personificar estos principios. En este segundo foro soy miembro del comité organizador, entonces estoy más entusiasmado que el año pasado, que la edición pasada, y queremos hacerlo bien y queremos seguir el sendero del gran amigo por la capacidad que tiene de aglutinar a gente, sin credo políticos, a confesional, sin nacionalidad, sin raza, sin etnia. Esta es la estructura del MAO. Sí, después de esta sarta de peloteo y de adjetivos, epítetos de estos que todos están describiendo a Tedrobian Mambasogo, ya le han hecho santo, ¿qué más quieren hacerle? Esperemos que no le hagan también el salvador de Guinea, bueno, ya le han hecho el salvador de Guinea, el salvador de África y, consecuentemente, el salvador del mundo. Pues nada, el santo, el amigo de sus amigos, aprovechó que estaban ahí sus amiguetes que forman el gobierno, que forman el parlamento, que forman el senado, que forman todas estas instituciones que pagamos todos. Siempre hay que recordar que pagamos todos los guineanos, ya que estaban ahí todos, más las mujeres de los coros de animación, más todos los que estaban ahí dicen que había diplomáticos, nosotros no los hemos visto, pero si ellos lo dicen, ellos sabrán. Aprovechó que toda esta gente estaba ahí para presentar su libro. Como decíamos a un colega, antes de ChatGPT, los libros los escribían los colegas. Ahora, con el ChatGPT, cualquiera puede escribir un libro, de tal forma de que Teodoro Bangman Basdoro ha aprovechado o el ChatGPT o sus colegas, o sus apuntes, como él va a decir luego, para escribir un libro que, por cierto, también dice que ha escrito rápidamente en un año. O sea que aprovechó que, ya que estaban ahí esa gente que no hace nada, vamos a presentar un libro y que me lo compren y, de paso, pues les firmo un autógrafo. Escuchen atentamente para que vean lo único que hizo Teodoro Bangman Basdoro en su huateque de amigos de Obiang. Escuchen atentamente. Su excelencia Obiangman Basdoro presenta su nuevo libro, El sueño de una Guinea mejor. Es otro de los libros escritos después de Guinea Ecuatorial, País Joven, en sus tomos 1 y 2, Y mi vida por mi pueblo. El acto ha tenido lugar en el auditorio del Gran Hotel Jibloa y se recoge en el programa oficial del noveno fórum de las reflexiones del movimiento Amigos de Obiang. El ministro de Estado de Misiones a la Presidencia de la República, Alejandro Grona San Juan, ha presentado al auditorio el nuevo libro del escritor Obiangman Basdoro, libro que, en la portada, recoge la biografía de su excelencia el jefe de Estado, así como logros académicos que parten desde su paso por la Academia Militar de Zaragoza, España, su graduación en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, entre otros múltiples reconocimientos. Su excelencia Obiangman Basdoro, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, académico de honor por la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española, la Universidad de Yacambú de Venezuela, Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia, Universidad de Meta de Colombia, Universidad Empresarial de Costa Rica y el Instituto Chileno de Buena Gobernabilidad. El jefe de Estado durante esta trayectoria política, al frente de los destinos históricos de la República de Guinea Ecuatorial, también ha recibido el título de doctor honoris causa en redacciones internacionales por fomentar una política de cooperación entre los pueblos. Es premio de integración y cooperación africana, máster de oro por el Real Forum de Alta Dirección, premio León H. Sullivan de Washington, premio brillante, liderazgo de China y promotor del premio internacional UNESCO Guinea Ecuatorial en Ciencias de la Vida. El libro presentado es Memorias del Presidente de la República titulado «El sueño de Guinea mejor, mis retintivas». En las páginas de este enésimo libro del jefe de Estado se anotan hechos, reflexiones y comentarios, algunos menos o nada reconocidos, que son, sin dudas, fundamentales en la política y en el conocimiento de su personalidad. Es una sincera declaración de intenciones que permitirá al lector reconocer la trayectoria humana y política de Odiangaman Baza desde su infancia, la llegada al poder en 1979 hasta nuestros días. El jefe de Estado, aparte de firmar el libro, ha respondido a las diferentes cuestiones formuladas por los medios de comunicación presentes. Todavía sigo soñando para que Guinea Ecuatorial alcance nuevos niveles para el desarrollo que puede superar las dificultades que tenemos actualmente. Creo que no hay razón para que alguien hable mal o critique de Guinea Ecuatorial. Ya prácticamente lo que hacen práctica son algunos detractores que prácticamente no saben lo que es el bien ni lo que es el mal. Que cada uno puede escribir perfectamente sus recuerdos, sus vivencias para plasmarlas como una obra. Esta obra lo he escrito en un tiempo récord. Empezó prácticamente al principio de este año y ahora mismo el libro ya está porque son varias notas, anotaciones que he estado escribiendo para convertirlas en una obra. Este es el texto que tenéis. El sueño está en todos los aspectos. Aspectos sociales, sobre todo la buena convivencia para que la población viva felizmente que haya progreso, que se evite lo que son las guerras, las diferencias entre las personas. No solo mi sueño es para Guinea Ecuatorial sino también para todo el continente africano. Ayudado por su esposa la primera dama de la nación de la Constancia Manguedo Biang. Muchos incluso han roto el protocolo para que su excelencia Obiang Manbazo afirmase sus libros. Por su pragmatismo y espíritu de cercanía la primera dama de la nación también ha concedido sesión de fotos a periodistas y demás asistentes. Pero el jefe de Estado ha tenido más ganas de firmarle un autógrafo a su esposa la primera dama de la nación que tampoco ha querido perder la ocasión. A juzgar por estas imágenes el escritor Obiang Manbazo ha atendido gustosamente a todos y cada uno de los que han adquirido su nuevo trabajo el sueño de una guinea mejor. Recordemos que actualmente el presidente de la República jefe de Estado y gobierno su excelencia Obiang Manbazo tiene escrito los libros Guinea Ecuatorial País Joven en sus tomos 1 y 2 Mi vida por mi pueblo y el sueño de una guinea mejor. Ha visto que el limán no desaprovecha ni una oportunidad para hacerse a él mismo propaganda y para reescribir la historia y falsear la realidad. Pues nada después de este aparato de marketing de propaganda el Tedoro Benkman basado como un pájaro el mismo que dijo que no quería vivir como un pájaro por eso tenía un palacete en cada cabecera de provincia pues mira vivió como un pájaro cogió su avión como un pájaro fue volando a donde sea que hubiera cualquier tipo de reunión en el mundo y que le permitieran entrar y dejó a sus amiguetes para que siguieran haciendo su paripé sin él y obviamente siguieron pero antes de irse Tedoro Benkman basado les encargó que no se olvidaran del yangue del yangue tienen que cobrar Tedoro Benkman basado tiene que cobrar su yangue por eso esta gente hicieron este yangue y prueba de ello aquí lo tienen efectivamente esta fiesta de la amistad que se celebra aquí en la jurisdicción de Yibló concretamente en la ciudad La Paz y en el gran hotel y que produce alegría de todos aquellos que honran con afecto y respeto los ideales del gran amigo Benkman yaman basa daba inicio en la jornada de este jueves 30 del presente mes con la continuidad de las aportaciones económicas voluntarias que los amigos de Obia Mayema hacen para el engrandecimiento de este movimiento un movimiento que está marcado para asumir los grandes retos en los próximos años que serán deshumanizados a través de unas reflexiones puntuales que le involucran en el amplio debate nacional también se esperan importantes decisiones que van desde la transformación de la actual estructura del Mao a una fundación referente de humanismo y paz y se espera que los frutos de este noveno foro sean como siempre la mejor contribución de unos y otros al ser ideales que transcienden el humanismo la unidad y la solidaridad queremos montar una amistad sincera como se dijo ayer porque es la palabra es la expresión que me llevo de ese noveno foro del movimiento Amigos de Obian amistad sincera no solo decir amistad amistad que sea una amistad sincera precisamente cuando aportamos aportamos de corazón para apoyar a nuestro movimiento para concluir algunos pesos pesados de la salle y algún que otro miembro de la familia de Teodoro Benjamin Bajago tomó la oportunidad para compartir sus impresiones sobre la reunión de los amigos de Teodoro Benjamin Bajago Teodoro Benjamin Bajago había abandonado a sus amigos a su suerte para que gastaran nuestro dinero sin él y se fue de copas a los Emiratos Árabes Unidos a Dubái o a cualquier sitio donde hubiera alguna fiesta que le dejaran saludar a alguien en esta ocasión fue para hablar de lo que ya les comentamos aquí que quiere cobrar dinero por no ser uno de los países que más gases emite a la capa de ozono y también que intentó aprovechar darle la mano a Macron pero Macron dijo que se fue corriendo Macron porque el Diman ha dicho que ya no vuelve a saludar a Teodoro Benjamin Bajago el cual no reconoce como presidente de Guinea Ecuador porque como él sabe Macron sabe y saben ustedes y sello una vez más pues robó los votos y se proclamó a él mismo presidente de Guinea Ecuador con el casi el 100% de los votos como decimos los pesos pesados nos dejaron sus impresiones aquí pero ayer dijo de que no quería que la fundación llevase su nombre porque entiende que el mal es una institución perenne y él no es perenne pero tenemos que quedar como una institución por eso ahora estamos funcionando sin la ausencia del presidente y yo creo que el mensaje de ayer lo hemos entendido muy bien por eso estamos trabajando como si estuviese él mismo las conclusiones de las reflexiones esas conclusiones ayudan a los ejecutores a materializar todo eso por el bien de toda la población por eso ha sido importante haber tocado temas normales y cuando se lea la declaración de Gibló son cosas que han surgido de las ponencias y de las opiniones de unos y otros para siempre mejorar lo que es todos los aspectos de la guía ecuatorial que no solamente es problema económico pero también hay problemas sociales muy importantes una sociedad que no cuestiona no puede avanzar hay que tener la inquietud de plantearse problemas que pasan día a día y esos problemas necesitan una respuesta esa respuesta que damos hoy a lo mejor no sirve mañana pero por eso replanteamiento constante nosotros amigos del Mao le decimos al gran amigo que esté tranquilo que esté fuerte que tiene una caballería que está detrás de él tiene una caballería que está detrás de él esa caballería somos nosotros los verdaderos amigos lo que estamos haciendo aquí es lo que periódicamente se hace que es unas críticas constructivas de lo que hemos hecho en nuestra andedura que es lo que hemos hecho bien y que es lo que podemos mejorar aquí estamos un poco para seguir siempre la directriz de la organización que es seguir los ideales de la persona que hemos visto de ejemplo que es el amigo Obiangueman Basogo y lo ideal que él también ha dicho que quiere que sus ideales no sean solo ahora sino en un futuro también entonces tenemos toda una responsabilidad de periódicamente tener estos tipos de encuentros que puedan beneficiarnos a todos recordando de que es una organización no política invita a todos y también ver como nuestros ideales puedan beneficiarse no solamente a Guinea Ecuatorial a otros países africanos a otros países de otros continentes y amigos de los mismos ideales que nuestro líder nos ha estado infundando desde su comienzo de su andadura después de las impresiones de los pesos pesados de la Salle los que su amigo les hace de todo hasta destruir familias como ha dicho uno de los audistas que nos nos manda audios todos los días por la mañana pues nada le han hecho la pelota le han dicho todo lo que les tenían que decir y ha aparecido pues su hijo vestido de blanco no sé si tiene algún significado que vaya vestido de blanco pues un poquito más poniendo más miel al pastel que ya está demasiado dulce endulzándole pues eso el peloteo que también el hijo tiene que hacerlo cuando hay un poco de apretón bien esto es muy importante estas reuniones son importantes porque nos vienen a decir dos cosas por un lado nos dicen sin lugar a dudas que el gobierno de Teodoro Benjamín basado los senadores todas las instituciones de Guinea Ecuatorial no hacen ni un trabajo útil como sabemos que no hacen ni un trabajo útil les vamos a hacer una pregunta han visto algún otro gobierno que es capaz de reunir a todos sus miembros en un huateque de los amigos de Obian de los amigos del presidente han visto a un otro gobierno de esta vía láctea de esta galaxia que es capaz de reunir a todos sus miembros para celebrar que son amigos del presidente no verdad pues eso no pueden hacer eso porque los ministros y demás están muy ocupados los senadores parlamentaristas están muy ocupados haciendo su trabajo eso por un lado y por otro lado también nos viene a indicar claramente cómo se gastan el dinero no lo hemos comentado también en estas reuniones aprovechan los supuestos los pseudo intelectuales del régimen para dar grandes conferencias para explicarnos los problemas que tiene guinea lo hacen en las elecciones lo hacen cuando hacen convención del pdg lo hacen el día 1 de diciembre día de lucha contra el sida cualquier efeméride aprovechan para dar sus grandes olocuentes conferencias y lo que a nosotros nos extraña es que después de tanta conferencia todos los problemas que dicen que hay y que nos dan soluciones siempre siguen igual y cuando venga el otro evento la otra fiesta donde se va a reunir todo el gobierno dictatural de Teodoro que no sirve para nada van a repetir las mismísimas palabras pero si en el proceso se van a embolsar un montón de dinero así es como gastan nuestro dinero el dinero de todos y luego resulta que cogen todos los aviones de Ceiba intercancelaciones y los llevan a estos huateques y dejan a los guineacuatorianos muertos de pena en Benin y alrededor de África donde van cuando va se iba intercancelaciones como decimos lo único para lo que ha servido este movimiento y estas reuniones es para gastar nuestro dinero porque por no estar no estuvo en el mismo presidente Teodoro de Angman Basago presentó sus libros y ahí dejó a sus amigos que a veces uno se pregunta son amigos o son enemigos la mitad de ellos les ha torturado les ha pegado la mitad de ellos se ha agenciado sus mujeres la mitad de ellos les han caído en desgracia como Filiberto en Tutumo que le ha quitado todo lo que le podía quitar y más la mitad de ellos están confinados en sus casas la mitad de ellos no pueden viajar cuando quieren entonces nosotros nos preguntamos esto que es el movimiento de amigos de Obiangemán Basago o el movimiento de enemigos de Obiangemán Basago agradeciéndoles que hayan estado escuchando este flash informativo que viene a demostrar una vez más que la cantidad de Obiangemán Basago supone que el gobierno no trabaja sino que va saltando de Guateque en Guateque si no es en su ciudad de la paz es su ciudad si porno perdón si popo siempre está de Guateque en Guateque y no sabemos cuando trabajan esta es la continuidad que ofrece Teodoro Benemán Basago también agradeciendo todos los que nos han mandado vídeos audios documentos etcétera gracias 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 sin ustedes no podríamos hacer eso para acabar para acabar queremos recordarles a todos los que nos están viendo hasta este punto que por favor se suscriban a la vez que aprovechamos para agradecer a todos ustedes que se han suscrito muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón buenas tardes buenas noches y buenos días